Hoy en síntesis, accidente en la MEX 2, hay lesionados, corrupción e impunidad, los candidatos opinan, usan vialidad como estacionamiento, todo esto y más en síntesis. Hola, muy buen día, les saludo en este inicio de semana, a empezarlo con todo el entusiasmo y todas las ganas, ¿por qué no? Bueno, iniciamos con la información. Un total de 5 lesionados fue el saldo de un accidente que se registró a muy temprana hora de este lunes. Un autobús donde viajaban 36 personas provenientes de Ciudad Anáhuac y también de Piedras Negras con destino a Monterrey cayó en un bar. La unidad de transporte del norte circulaba por el libramiento MEX 2 y a la altura del kilómetro 8, justo donde se acaba la carretera, se registró el percance. Los lesionados son los siguientes, Carlos Mendoza de 42 años, Doraelia Gallegos de 62, Sandra Gastelum de 61, Irene Sonora de 55 y Joel Torres de 25 años. Este último es el conductor del camión y según los testigos aseguran que conducía a exceso de velocidad, aunque esto por supuesto lo va a determinar el peritaje. Muy lamentable este caso, aunque por fortuna no hubo víctimas mortales. Pasando a otro tema, faltan 42 días para las elecciones. Le comento que tres candidatos a la Diputación Federal del Distrito 1 concuerdan en que la corrupción perjudica al país, que la impunidad mantiene ineficiente el sistema político mexicano y que los funcionarios de cualquier nivel deben ser castigados en caso de que se les compruebe su complicidad en robos, extorsiones y demás. Conozca las opiniones de estos tres candidatos. Veamos. Cualquier político hace y deshace y no hay quien lo castigue. Hay miles de ejemplos en Tamaulipas, tenemos exgobernadores que se le han comprobado miles de situaciones incómodas y ahí siguen impunes. Dele vigencia a la ley, pero simulemos. Es algo que tenemos en México. Andan modificando las leyes. Las leyes que tenemos o que teníamos, porque hoy sí ya las transcribesaron en 180 grados, pero las que teníamos, pues de nada sirve porque no se cumplen. El acto de corrupción, sí señalarlo y castigarlo, pero en el aspecto y en el sentido de como gobierno en qué nos están afectando. En el cobrar permisos de construcción, en la usurpación de funciones, en el vender un voto por un cheque. Eso es a lo que yo me iría un poquito más, porque a final de cuentas viene siendo el trabajo, lo demás siguen siendo especulaciones. Cuando esté comprobado, claro, de mano dura, para el que sea, del partido que sea. Si usted quiere ver la entrevista completa de estos tres candidatos, en la descripción de este video la puede encontrar. Es una buena forma de ir conociéndolos y saber a quién le va a dar su voto. Pasamos ya a otra información, la prolongación Avenida Tecnológico, que recién se inauguró y que conecta con el Boulevard Colosio, se sigue utilizando como estacionamiento, al igual que otras vialidades como la carretera a aeropuerto. Automovilistas siguen sin respetar la vialidad al estacionarse en la orilla de la calle, tomando uno de los carriles como cajón. La misma situación se vive a la altura de Matías Guerra, sobre la misma Avenida Tecnológico, donde las personas abarrotan el carril pegado al camellón. En la carretera a aeropuerto que se inauguró este año, sucede algo similar, ya que las personas que acuden a los yonques en busca de autopartes invaden esta vialidad. Y así como estas, podría mencionarle más, ya que lamentablemente la cultura vial y de prevención no está muy arraigada, lamentablemente, en la población. En otro tema, ya se acerca el Día del Niño. Los pequeños ya lo esperan con muchas ansias, ya quieren sus festejos y, por supuesto, sus regalos. Y hasta cuentan los días. ¡Qué bonito de ser niño! Y para hablarnos precisamente de esto, vamos con mi compañera Edna Juárez, que nos tiene un reporte al respecto. ¡Adelante, Edna! Muchas gracias, Cristela. Y bueno, te comento que estamos escasos días de que en México se celebre el Día del Niño. El día de hoy salimos en las calles para ver qué es lo que ellos piden en este día tan especial. Pues bien, pasarla con la familia. ¿Qué es lo que quieres que te regalen? ¿Ya les pido algo tu mami o...? Pues una tablet. Cuéntenos, ¿cómo se la van a pasar el Día del Niño? ¿Qué quieren? ¿Qué les han pedido a sus papás? Pues... Quisiera pasar con mis amigos, divirtiéndome. Divertirnos mucho. ¿Ya han pedido algún regalo o son más cómodos de estar con su familia? Estar con mi familia. Estar con mi familia. Pues a veces lo sacamos al cine o lo llevamos así como a la pizza o no sé, a veces lo hacemos como en familia. ¿Y en cuanto a regalos, te pide algo? ¿Tú le tratas de dar algún presentito? Pues apenas tiene tres años, ahorita no me pide, pero sí le regalamos, no sé, un juguete, un muñeco. ¿Usted cómo los festeja hoy? La llevo al parque. Ese día le cumplo lo que quiere nada más ese día. Esto ha sido todo de mi parte, Cristela. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Edna, por tu reporte. Yo le comento que nosotros ya nos preparamos para este Día del Niño, este pendiente de nuestros contenidos, porque el jueves 30 de abril le tendremos un programa especial. Yo le recomiendo que no se lo pierdan. Nuestro teléfono, se lo recuerdo, es 711-9997. Por supuesto, haga suya en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Mañana de Nuevo Laredo. En Twitter, el Manana Online. Nuestro correo electrónico, internet, arroba, elmanana.com.mx. De momento es todo, y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias. Soy Alma Cristela Briones, esto fue En Síntesis. Las noticias, cuando tú quieras. En Claras. Las noticias. Continuada. Maspiras. Un para. En Claras. Entra a la celeste. Gracias.